El día de hoy estamos en la vereda Santa Fe. Tenemos la participación de las chicas de INSIVA, del CIDEA, de SECOL, también administradora de la ECA, que es Doña Rosa y Jessica. Entonces la actividad básicamente lo que queremos es abarcar la comunidad de Santa Fe, dándole información sobre qué residuos podemos reciclar y llevarlos a la ECA para que las administradores lo vendan y con ese dinero puedes invertirlo en el pueblo. Vamos a visitar casa por casa, dando, pues como te digo, los materiales que se pueden reciclar, dando los números de contacto y las fechas en las que la gente puede llevar a reciclar a la ECA. Yo aquí saco los tarros de gaseosa, los de límpidos, los de donde vienen los huevos, el cartón. El cartón, sí. Eso es perfecto. Entonces es para que no pierda la costumbre, la felicito, muy bonita la labor. Y esa pendiente de su vez no está bien, ¿estás lo recordando? Le cogimos gotitas para la ECA, para el reciclaje. ¿Y qué te han dicho las personas en las casas hasta ahorita? No, que les parece muy bien el tener el chub para depositar ahí toda clase de residuos y para separar. Estamos pendientes de que la gente sepa cómo separar, qué reciclaje se puede llevar a la ECA. También estar constantemente vigilando cómo es el comportamiento de la ECA, digamos, cómo es la administración. Si la gente, si los administradores tienen, digamos, dificultad en contra de algún gestor que les cumple el reciclaje. Hacemos el impalme con el gestor. También hacemos acompañamiento constante. Siempre estamos en comunicación con los administradores de la ECA. Pues si ellos tienen alguna dificultad, alguna duda, entonces nosotros le da parte técnica y teórica. También práctica, les explicamos o les asesoramos. Se sensibiliza, se educa para que la gente que vive en la comunidad, son las diferentes veredas del corregimiento de Bitaco, estén educadas y preparadas. Además, para que nada vaya a llegar a las fuentes hídricas de nuestro municipio. Eso es en sí y el buen uso del agua y que no se contamine ninguna fuente hídrica.